¿Qué es la eliminación de los feos? Los feos son sabrosos. La grandeza de los feos es importante y gloriosa. No hay un feo que no sea sabroso, una cosa así. La cuestión es que él defendió a los feos. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Algo que yo he notado es que las mujeres lindas, las mujeres bonitas, por ejemplo, las mujeres bonitas como tú, buscan un hombre feo como pareja. Yo conozco varios casos. Sí. Pero eso no es el caso. Yo no me estoy refiriendo a tu pareja. Olvídate de eso. No es eso. No, para que quede claro como se dice. Exacto, sí, sí. Me pone de ejemplo y dice que conoce varios casos. Sí, sí, varios casos de mujeres bonitas como tú, es que digo, que tienen. Entiendo, yo entiendo. De hecho, el indio, el indio, el morenito, con la rubia, con la blanca y así viceversa. Amado, hay naciones o países donde son muy, o sea, en el aspecto de las parejas, son muy centrados, no buscan gente de otros países, no recuerdo cómo esto se llama. Por ejemplo, difícilmente usted ver un chino con mujeres de otros países. Ah, si se casan entre ellos. Entre ellos. No mezclan sus razas. Exacto. Es por un asunto de pureza racial. Exacto, por eso es exacto. Por eso somos esas razas que son tan puras, tan fuertes. Y cuando se da que algún chino o una china busca una pareja de otro país, esa raza marca mucho en los que necesitan los muchachitos igualitos. Sí, sí, sí. Otras razas que podríamos nosotros destacar en ese mismo sentido, en el caso de los, de estos países, bueno, un asunto cultural también, de Medio Oriente y demás, esa gente no lo ve. Un asunto religioso también, porque no se casan, no tienen parejas de personas de otras latitudes. Y se mantienen, o sea, que esa gente se puede identificar tan fácilmente. Nosotros somos muy mezclados, somos muy diversos, distintos, tanto en la parte física, en los rasgos. En el dominicano se mezcla con cualquiera. Exacto. Bueno, qué cosa. Pero sí es interesante esos temas. Mira, los sociólogos tienen una teoría, es básicamente un dicho, un criterio, una idea de que hay que desmitificar el Minotauro. El Minotauro es un parte de la mitología griega. Se entiende que el rey Minos se lió con una diosa, con palas ateneas, y entonces Zeus, que era un celoso y alante, era un hombre que no podía, según la mitología estoy hablando, por supuesto. Era un individuo que castigaba a todo aquel que le hacía algo, él se sintió celoso, porque palas ateneas, una mujer preciosa, se lió sentimentalmente con el rey Minos. Y entonces, ¿qué pasó? Le echó una maldición a la criatura que nació, y la criatura nació mitad humano, mitad toro, mitad vaca. O sea, con las piernas de vaca y el cuerpo a la mitad de una vaca o de un toro, y el otro resto de hombre. Y entonces se llamó el Minos Tauro. O sea, el Minos Tauro es... Los sociólogos utilizan esa mitología, utilizan esa mitología para definir la clase media, porque la clase media somos Minos Tauro. O sea, ni somos ricos, pero tampoco somos pobres. Igual que el Minos Tauro, ni es Tauro, ni es toro, pero tampoco es hombre. Entonces, con eso... Entonces ellos dicen, una teoría que se ha desarrollado entre los sociólogos es la idea de desmitificar el Minos Tauro. Que desmitificando la clase media se puede desmitificar toda la nación. Es más o menos lo que ellos se plantean. Y que la clase media es la clase de empuje de una sociedad. Entonces nosotros tenemos que desmitificar el Minos Tauro. Eso que dijo Yerian, aun cuando nos acaben, es muy probable que aparezcan defensores... Defensores de la historia que no conocen la historia, porque eso pasa mucho en este país. Que digan que nosotros somos uno tal por cual. Y es que, en realidad, el día de la no violencia contra la mujer, a propósito de la muerte de las hermanas Mirabal, está mal colocado. Y está mal colocado porque las Mirabal no fueron muertas por ser mujeres. Si no fueron muertas por ser políticas. Sobre todo Minerva Mirabal. Minerva Mirabal conoció a Manuel Aurelio Tavares Justo en Jarabacoa. En Jarabacoa. Ella estaba en una especie de exilio familiar porque había manifestado una serie de opiniones en Salcedo. y eso puso nervioso, nerviosa a Doña Chea y a su papá y decidieron enviarla por una temporadita a Jarabacoa. En Jarabacoa, sus tíos, que era donde ella estaba, tenían un colmado, tenían una bodega. Y ella estaba al frente de esa bodega en algunas ocasiones. No era que trabajaba ahí, sino que iba y ayudaba como dependiente. Porque, imagínate, no estaba haciendo nada. Lo único que hacía era leer. Porque eso sí tenía Minerva. Minerva era una tipa con un desarrollo intelectual totalmente contrario al común denominador del desarrollo intelectual de las mujeres de esa época. Minerva era una intelectual. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese momento, en ese momento, en una actividad de adolescentes y jóvenes, Manolo la conoció. Cuenta una historia, un libro que yo leí de Edwin Encarnación, que es maeño, que escribió una novela que luego ganó en el 2007, 2009. Ganó el Premio Nacional de Novela, Manuel de Jesús Galván, aquí en la República Dominicana. Y este tipo cuenta, Edwin cuenta, que en una fogata de una noche en Jarabacoa, donde Manolo había sido invitado también, porque tenía un amigo que vivía en Jarabacoa y visitaba. Bueno, la cuestión es que él lo noveló. Porque, imagínate, el novelista hace eso. Se recrea y dice, bueno, después cuando la fogata se encendió y la luz iluminó el entorno, él vio a aquella mujer y le llamó la atención su pelo largo y sus ojos grandes, negros y grandes. Impresionante, una mujer impresionante en términos de belleza, pero en términos intelectuales. Una tipa con cerebro. Entonces, que los misóginos, Carolina, sobre todo el gran Nietzsche, Frédéric Nietzsche decía, la mujer es un animalito de cabellos largos e ideas cortas. O sea, para Nietzsche, una mujer no podía acumular en su haber ser bonita e inteligente. Pero bueno, esas son cuestiones de Frédéric Nietzsche que yo no comparto. Bien, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que Minerva y Manolo comenzó a visitar de vez en cuando el colmado, el lugar, para verse con Minerva. Y ahí comenzó la amistad que luego terminó. Y Minerva era, de hecho, toda la historia alrededor de esta pareja impresionante, pareja de dominicanos, manifiesta el hecho de que Minerva era más arrojada que Manolo. Minerva era más arrojada que Manolo. De hecho, de hecho, cuenta la historia, cuenta la historia y cuenta esa novela de Edwin Encarnación que Doña Chea, incluyendo al doctor Concepción, que era amigo de la familia, íntimo amigo de la familia, era el médico de cabecera de esa familia y era compadre de Manolo, compadre, porque él le bautizó, no sé si a Minú o a Manolito, a uno de ellos le bautizó. La cuestión es que ellos eran compadres. Y él le decía, él le decía a Minerva, le rogaron a Minerva, no vayan a Puerto Plata a ver los muchachos, porque a ustedes la están acechando, la van a matar. Ellos tenían la delación y Minerva dijo que no, que eso era una forma de arrodillarse frente al régimen de terror y de sangre que preconizaba a Trujillo en este país. Y siguieron viajando. Las otras mujeres estaban casadas con políticos también, pero en realidad políticos presos. Incluso María Teresa tenía a este señor Guzmán, estaba preso junto con Manolo. Y por esa razón ella visitaba. Y Patria era acompañante de sus hermanas, que era la que menos relación y actividad política tenía. Digamos que en orden descendente la actividad política era Minerva, era la política. Luego María Teresa un tanto y finalmente Patria era prácticamente un acompañante. Yo pienso, yo pienso que a quien quería el régimen acabar, hacer desaparecer, era Minerva. Porque vuelvo y les repito, Minerva era más arrojada que Manolo. O sea, Minerva era más dispuesta en el sentido de ser menos cuidadosa que Manolo en el tema político. Incluso ella planteaba, ella pensaba que el régimen, recuérdense, que ya para ese momento había habido un tirijala con la iglesia católica. Ya había ocurrido el acontecimiento de Rómulo Betancur en Venezuela que Trujillo mandó a matar y que no pudieron matar. Solamente lo hirieron con un carro bomba. Y de alguna manera la CIA le había manifestado a los cuerpos de seguridad de Venezuela que el responsable de esa actividad no eran ellos, era Trujillo. Y Trujillo era un enemigo jurado de Rómulo Betancur simplemente porque Rómulo Betancur era un demócrata de la época. Y entonces, siendo un demócrata, él no compartía una serie de cosas que era el desarrollo de la democracia en Venezuela y por eso tenían algunas dificultades. Habían otras cosas que no vienen al caso. Pero bueno, la cuestión es que Minerva creía que producto del tema Venezuela y Rómulo Betancur, producto del tema de la iglesia católica donde Trujillo quería imponer la idea de que se dijera que Trujillo y Dios, no Dios y Trujillo como en principio era. Recuérdese que yo creo que la traje aquí una vez, una placa, yo conservo una plaquita que dice en esta casa el jefe Trujillo. Y él quería, la traje una vez, ¿verdad? Y él quería que se dijera en esta casa Trujillo y Dios son como los que mandan. Entonces, la iglesia católica se puso así y Minerva entendía que producto de esos acontecimientos, Trujillo no se iba a atrever, no se iba a atrever a hacer nada con esa. Pero Trujillo tenía a su alrededor un equipo de criminales, de asesinos, que no fueron nunca castigados debidamente. Y uno de esos era Licinio de Peña Rivera. Entonces, esa orden, esa orden se había dado, no se sabe, no se tiene en la historia nacional, no se tiene una información clara, fidedigna, de que la orden de matar las hermanas Mirabal en uno de esos viajes surgió de Trujillo directamente o la dio directamente, lo que él no tuvo en desacuerdo nunca cuando le informaron lo de, bueno, ya pasó, ¿qué vamos a hacer? ¿Está bien? Entonces, él mismo luego dio una declaración diciendo, o sea, el gobierno dio una declaración diciendo el pesar que sentía por la, pero que eso es mascarada, básicamente. Lo que quiero decir con esto es que, como decía ayer ya más temprano en la mañana, en realidad la muerte de las hermanas Mirabal no se debió a un tema de género, por la condición de mujer de ellas. Y también es un mito eso de que Trujillo quiso enamorarla y que porque ella no bailó, no, eso no es un mito. El problema fue, el problema fue que el 14 de junio se había erigido como la organización política en la clandestinidad o en la semi-clandestinidad más peligrosa de la república para el régimen. No era un problema de género, un problema político exclusivamente. ¿Por qué? Porque Trujillo sabía que el 14 de junio no solamente, es más, cuando los muchachos cayeron presos, digo yo los muchachos porque así es que yo les decía, cuando cayeron presos Manolo, Leandro y toda esa gente, Leandro Guzmán y toda esa gente que cayeron presos cuando, antes incluso de caer presa Minerva y sus hermanas, eso sabían, el régimen sabía, el régimen se dio cuenta la magnitud de ese movimiento. Y el régimen se dio cuenta de que incluso gente que estaba relacionada al régimen o que había recibido beneficio del régimen, también estaban en el complot, también estaban en el 14 de junio de una u otra forma. Guido D'Alessandro, Macarrulla, toda esa gente cayeron presa, producto de, que no sé si ese Lisandro Macarrulla, que es ahora, ¿qué es lo que es Lisandro? Ministro de... Ministro de qué? Ese ministro de aquí actualmente. De la presidencia. Si es el mismo, eso es alguien que conozca mejor la historia que yo, que me lo aclare, si es el mismo Lisandro Macarrulla que cayó preso en los años finales de los 50, principios de los 60, junto con Manolo, junto con Leandro, cayeron presos mucha gente. Aquí, miren, cayó preso, estuvo preso una persona, dos personas que a mí me tocan muy de cerca, como son Ezequiel Antonio José María González Reyes, mi papá jurídico, como yo le llamo, mi papá jurídico. Ezequiel González cayó preso porque era catorcita también, pero también cayó preso el magistrado Sombra, Florencio, Florencio Estrella, el magistrado Florencio, que fue muchos años presidente de la Corte Penal, a quien aprovecho para mandarle un saludo porque a veces ve este programa cuando tiene tiempo en la mañana, según le dijo a mi esposa. O sea, estamos hablando de que una gran cantidad de jóvenes cayó preso y murieron en las cárceles, otros fueron liberados. Entonces, en medio de esa situación es que el régimen decide, de la forma como lo decidieron, pero decide acabar con esto, cometiendo el peor error de su vida. ¿Por qué? Porque el peor error de su vida fue matar a esas tres mujeres y a ese señor que manejaba. Que fueron daños colaterales. Para mí fueron daños colaterales porque el régimen a quien temía, a quien sabía que era una mujer arrojada, una mujer que podía crearle un gran problema porque el marido estaba preso. Y fíjense cómo el marido cuando sale de ahí termina sus días en las escarpadas montañas de Quisqueya. Cosa que yo no le perdono a Manolo y le voy a explicar por qué. En un discurso que Manolo dio frente al Parque Independencia dijo, Oiganlo bien, señores del hartazgo, o sea, los que se quieren jartar siempre de este país, señores del hartazgo, si quieren mancillar el nombre de la república, nosotros sí sabemos dónde están las escarpadas montañas de Quisqueya. Y subió a las escarpadas montañas de Quisqueya con un grupo reducido de amigos. Un grupo reducido y lo mataron a todos, ya la historia está ahí. Incluso él no permitió que don Ángel Concepción, el papá de Yeye Concepción, mi hermano Yeye Concepción, fuera a esa aventura porque él decía, Usted se tiene que quedar, Manolo presentía que no iba a bajar vivo de las montañas porque él, me lo contó a mí el propio don Ángel, me decía, cuando él vio, vio, no, usted no puede ir, porque ¿quién va a cuidar de esa familia si usted se va con nosotros? Él sabía que lo iban a matar todos, porque imagínate tú, ocho, diez, once, doce gente contra un ejército irregular, por favor. Entonces, eso no le perdono, ¿saben por qué? Porque si Manolo se hubiese preservado, quizás la historia fuera otra, quizás la historia fuera otra. Pero, lamentablemente, simples humanos como somos, no podemos variar el curso de la historia. Esa es la realidad y con eso tenemos que vivir. Lo mismo que pasó con Camaña, lo mismo que pasó con Camaña. Playa Caracoles fue una aventura y las aventuras, usted no sabe lo que va a pasar. Muchas gracias.